Si gato Rompiendo un par de vidrios con los pibes Dale con todo perro Rompiendo un par de vidrios con los pibes Cajito Ahora que viene la moto ya compa dale Aquí el amigo que esta allá Uy hay gente que no va Es el pecho Uy hay gente que no va esta re flaco